La sensación es buena, contento y pensando en la suerte que tengo de hacer una final con este gran cubo y con todos los jugadores que van a hacer esta final. La voy a afrontar como la tenemos que afrontar, con tranquilidad, con determinación, con paciencia, con todo. Hay que tener un poco de todo y vamos a jugar una final que es lo que queremos todos, ¿sabes? Tu es jugador, entrenador, afición, quiere solo... bueno, le gusta el fútbol también para un día tener esta sensación de jugar la final o de ver la final de su equipo. ¡Gracias!